Oye, tenemos encuesta este día, 16 de septiembre. ¿Qué programa te gustaría sacar del aire? Mira, imagínate que tuvieras el poder de sacar del aire, Alex. ¿Tú cuál sacarías? ¿Hoy venga la alegría o sale el sol? Ah, venga. Pues haces bien porque el 44% dice que venga la alegría. Es el que sacarían del aire. Es una encuesta, es una suposición y es preguntarle a la comunidad qué opinan. ¿Cuántos votos llevan? Es como soñar un poquito que tenemos el poder y decir, yo quiero que salgan más de casi mil votos. Entonces venga la alegría, 44%. En segundo lugar, hoy, 29%. Y en último lugar, sale el sol con 26%. Pues bueno, la encuesta va por lo siguiente. Te platico que han dado a conocer que a partir de dentro de una semana más, sale el sol, tendrá una hora menos de transmisión. Le quitan una hora de transmisión. Yo supongo que es a falta de rating, a falta de público. Este programa realmente nunca ha sido el programa líder ni el segundo lugar. Pero digamos que uno lo entendía porque Imagen Televisión, pues una televisora nueva. Pero el programa, pues ahora que se fue Andrés Tobar y de hecho, desde un poquito antes que se fue Andrés, el programa ya no tenía buen rating, ¿no? Ya el programa iba cayendo, cayendo. Pues se fue Andrés y fue como el acabose. Yo creo que el escándalo de la semana pasada les habrá ayudado un día, pero después ya no, también, ¿no? Y entonces le quitan una hora de programa. Terminaba a las 12.30 y ahora terminará a las 11.30. ¿Y qué van a meter ahí? No se sabe, todavía no se ha dado a conocer, pero sale el sol programa de Imagen Televisión, donde está Juan Soler y, bueno, Jean DuBerger y todos. Se les va una hora. O sea, pues, ni modo. Yo creo que te van a tener que poner las pilas en el contenido y en lo que quieran. Empezó re bien ese programa tan padre que estaba, ¿no? Cuando estaba Luz María Zetina y todos. Carlos Quiral. ¿Qué? Carlos, ¿qué? El de las canas. Arenas. Carlos Arenas. Este, hay un, este, una persona que interpreta mucho el lenguaje no verbal y él decía que a él le parecía que lo que había sucedido la semana pasada había estado armado por Gustavo y alguien más. Eso dijo él, que eso es lo que pensaba. Pero yo digo, yo creo que esa publicidad no le ayuda a nadie, porque al final de cuentas a nadie nos gusta ver un programa donde los conductores se lleven mal. Eso a nadie le gusta. No creo yo que sea una buena promoción para un programa. No, yo tampoco lo creo. No, yo tampoco creo. Yo creo que se le salió de las manos y que además eso al final de cuentas terminará perjudicando el programa de televisión. Pero bueno, sale el sol. Una hora menos. Un recortón.